naturaleza tropical es el tema de esta exposición son flores tropicales árboles tropicales que crecen en nuestras avenidas aquí en santa cruz exactamente en marzo 1978 el llegado a santa cruz entonces he pintado lo que conocemos aquí en santa cruz como un homenaje como un agradecimiento a esta bella ciudad a esa bella gente amable amiguera yo me he inspirado en los árboles como como los flamboyanas que hay muchas avenidas en los gomeros también también plumerias es una enorme variedad de flores exuberantes fantásticas que plasmado sobre papel en blanco estoy exponiendo 30 acuarelas en esta exposición naturaleza tropical yo pinto especialmente para las personas que son amantes de la naturaleza de las flores y las sienten como embajadoras a quienes les gusta recibir un ramo de flores y a quienes les gusta estar en su jardín y mirar las flores pero son efímeras yo invito a toda la población en santa cruz que es amante de la naturaleza de las flores a visitar mi exposición naturaleza tropical en la casa de la cultura en la plaza está abierta al público hasta el 31 de marzo todo el mundo está invitado son bienvenidos